Hola, hola, buenas tardes. Soy Tachino González de Vida Activa y estoy aquí haciendo mi Feel Good Friday el sábado porque estaba muy ocupada ayer. Y pues estamos todavía bajo nuestro tema de cosas que podemos hacer para mejorar nuestras emociones porque muchos están sintiendo más estrés y todo. Entonces, como siempre, cuando entran, dígame una hola, un saludo, déjame saber de dónde me está viendo y todo. Entonces, hoy estamos hablando acerca de los beneficios de mantener una actitud positiva o tener pensamientos positivos. Y casi todas las personas siempre me dicen que yo tengo esta actitud bien positiva, pues soy súper alegre, tengo mucha energía, pero en realidad no siempre he sido así. De hecho, cuando estaba en la universidad, uno de mis amigos me daba cuenta que estaba realmente pesimista. Y fue entonces que yo empecé a trabajar activamente en eso. Realmente eso fue, yo creo, el principio de mi vida en siempre tener un plan para desarrollo personal. Me fui a, creo que, Barnes & Noble or Borders o algo así y compré un libro acerca de cómo combatir perfeccionismo y una acerca de cómo tener una actitud positiva. Entonces, encontré información acerca de estos temas, así que me voy a estar leyendo mucho. Lo siento por eso, pero la información está súper que recibí de un artículo de Mayo Clinic. Entonces, hay que dejar de hablarse a sí mismo, mismo negativo para reducir el estrés. Es muy importante. Y todos estamos bajo estrés por todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, el pensamiento positivo ayuda con el manejo del estrés e incluso puede mejorar su salud física. Practica la superación negativa de la auto habla o habla con uno mismo con ejemplos proporcionados. Entonces, hay que pensar, ¿tu vaso está medio vacío o medio lleno? ¿Qué piensas? La forma en que respondes a esta vieja pregunta sobre el pensamiento positivo puede reflejar tu perspectiva de la vida, tu actitud hacia ti mismo y si eres optimista o pesimista. De hecho, algunos estudios muestran que rasgos de personalidad como el optimismo y el pesimismo pueden afectar muchas áreas de su salud y bienestar. El pensamiento positivo, que suele tener optimismo, es una parte clave de la gestión eficaz del estrés. Y el manejo eficaz del estrés se asocia con muchos beneficios para la salud. Si tiendes a ser pesimista, no te desesperes. Puedes aprender habilidades de pensamiento positivo. Entonces, primeramente hay que comprender el pensamiento positivo y la auto habla. El pensamiento positivo no significa que mantengas la cabeza en la arena e ignores las situaciones menos agradables de la vida. El pensamiento positivo solo significa que te acercas a lo desagradable de una manera más positiva y productiva. Crees que lo mejor va a pasar, no lo peor. El pensamiento positivo a menudo comienza con la auto habla. La auto habla es la corriente interminable de pensamientos tácitas que corren a través de tu cabeza. Esos pensamientos automáticos pueden ser positivos o negativos. Parte de tu auto habla viene de la lógica y la razón. Otras conversaciones por sí mismos pueden surgir de conceptos erróneos que usted crea debido a la falta de información o del pasado. A mí me pasó. Si los pensamientos que corren a través de tu cabeza son en su mayoría negativos, tu perspectiva de la vida es más probable pesimista. Si tus pensamientos son en su mayoría positivos, es probable que seas un optimista. Alguien que practica el pensamiento positivo. Los beneficios para la salud, mayor vida útil, tasas más bajas de depresión, niveles más bajos de angustia, mayor resistencia al resfriado común, mejor bienestar psicológico y físico, mejor salud cardiovascular y menor riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, mejores habilidades de afrontamiento durante las dificultades y los momentos de estrés. Ahí se me salí. Déjame un segundo. Entonces, de allí, ¿cómo es que podemos identificar eso? Entonces, hay unas categorías y yo he sufrido de varias. La primera es filtrado. Magnificas los aspectos negativos de una situación y filtras todos los positivos. Por ejemplo, tuviste un gran día en el trabajo, completaste tus tareas con anticipación y te felicitaron por hacer un trabajo rápido y minucioso. Esa noche, te centras solo en tu plan para hacer aún más tareas y olvidarte de los cumplidos que recibiste. Así era yo. Personalizar. Cuando ocurre algo malo, automáticamente te culpas a ti mismo. Por ejemplo, escuchas que una noche con amigos se cancela y asumes que el cambio en los planes es porque nadie quería estar a tu alrededor. También hice esto en el pasado. Catastrofizante. Automáticamente anticipas lo peor. La cafetería de entrada, cuando pasaste con tu carro, se equivoca con tu pedido y automáticamente piensas que el resto de tu día será un desastre. También pensé así. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar esto? Centrarse en el pensamiento positivo. Entonces, identifica las áreas que desea cambiar. Entonces, si quieres ser más optimista, no va a pasar bien rápido. Tienes que enfocar en una área a la vez. Entonces, si sea el trabajo, en la casa, o quizás con tus relaciones. Y luego trabajar en otra área. Compruébalo usted mismo. Periódicamente, durante el día, deténganse y evalúe lo que está pensando. Y si encuentra que mayormente son pensamientos negativos, deténlos. Y tratar de poner un giro positivo. Está abierto al humor. No todo es un desastre. Entonces, pues, tómalo con humor. Siga un estilo de vida saludable. Eso ayuda mucho. Si comemos bien, si estamos haciendo ejercicios, eso sí nos ayuda. Rodeate de gente positiva. Eso es otra cosa. Si estamos rodeados de personas negativas, pues, vamos a pensar como ellos. Practica la auto-habla positiva. Entonces, si tienes esta voz negativa, entonces hay que cambiar y rehacer y reformar nuestra mente. Entonces, hay que practicar esto todos los días. Si tienes que tener una perspectiva negativa, no esperes convertirte en optimista de la noche a la mañana. Pero con la práctica, con el tiempo, tu voz interna, tu auto-habla, contendrá menos autocrítica y más auto-aceptación. También puede volverse menos crítico con el mundo que te rodea. Cuando tu estado de ánimo es generalmente optimista, eres más capaz de manejar el estrés diario de una manera más constructiva. Esa capacidad puede contribuir a los beneficios para la salud ampliamente observados del pensamiento positivo. Entonces, como ya les expliqué hace muchos años, así era yo. Pero ahora, con práctica y con escoger de ser feliz todos los días, ya estoy mejor. Y como siempre, tenemos algunas herramientas que pueden ayudarnos. Si sentimos que estamos estancados en algo bien negativo, pues tenemos una técnica que puede ayudarnos que se llama en inglés Aroma Reset Technique. Y este lunes vamos a hablar acerca de esta técnica junto con otras herramientas que podemos utilizar. Y de seguro, podemos utilizar algunas otras ayudas. Algunas de las dos que me encantan. Que viene del mundo de aromaterapia es la mezcla de Joy. Eso me ha ayudado muchísimo con mis emociones y para mantener una actitud positiva. Y abundancias es otro que me gusta muy a menudo. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Si sabe de alguien que necesita esta información, por favor, comparte con ellos. Y si están viendo esto después, pueden hacer un hashtag replay. Y estoy esperando que estén con nosotros en la clase. Me voy a poner la información debajo. Muchísimas gracias de nuevo. Ahorita regreso para repetirlo todo en inglés. Hasta luego. Bye. Chao.